Señores y señoras, vamos con un rol en Spain RP de Jania. Va sobre, contexto rápido, secuestran a un tipo, creo que además por equivocación, secuestran a dos por equivocación, querían secuestrar a otros, pero bueno, el caso es que uno de ellos no quería colaborar en nada, porque aunque estén secuestrados por equivocación, estás secuestrado, tienes que colaborar tu vida y colaborar, se tiene que rolear así. Y acabó todo de una manera incómoda y acaba casi en ceca esto, vamos a ver qué cojones pasa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Hay qué? Qué pereza. ¿Qué pereza qué? Qué pereza. Qué pereza, nada. ¿Qué pereza qué? Qué pereza, estás recuestando. ¿Te quieres morir? Nada qué, nada qué, yo puedo hacer contigo lo que se me cante del puto culo, así quédate la puta boca, por favor. Ok. Si te quiero yo matar ahora mismo, te meto un tiro, pero prefiero torturarte y dejarte vivo. ¿O quieres que te mata ahora mismo y te quedes aquí? Pero por lo desde el inicio, es que es muy largo. Es que son como 30 minutos. Lo voy a poner en la parte final. Aquí me gusta, calladito. Aquí ya se empiezan a calentar. Pide perdón, nada, me da pereza, pide perdón. Lo siento mucho. Únicamente le pido perdón a Dios, ya te comienzo. Buena, Gater. Te repito otra vez. Pide perdón. Es que esta parte es buena. Por decir, ay, qué pereza, pide perdón. Te pido perdón si únicamente eres capaz de quitarte la bandana y das la cara. Encima le pone condiciones. Encima le pone condiciones y dice, te pido perdón si tú te quitas la máscara, estando rodeado de tíos con metralletas, ¿sabes? Estás en condición de negociar. Estás en condición de negociar. Pero si a nosotros no nos importa, quítense la bandana a todos. ¡Tenemos una hora, imbécil! ¡Tenemos una hora! ¡Tenemos una hora! Tenemos una hora, se refiere al tiempo que tienen por normativa para secuestrar a una persona. ¿Qué pasa, mongólico? Tú no eres capaz de decir esto y habla de bolas, marico. ¿Dónde vives? No hablen todos a la vez, tío. ¿Qué departamento? ¿Qué departamento es? Frente al burger. Se lo escucha desde abajo, también te digo. ¿A qué te dedicas? Ya lo he dicho, muevo droga nada más y nuevamente pues... Ah, que llevaban una hora. Que llevaban una hora. Tenemos una hora, llevaban una hora preguntándole, ¿no? Y el tío pasando. ¿Y que toda tu droga está en tu departamento? No, obviamente tampoco tengo todo ahí. Bueno, decime dónde está tu comasen, por así decirles. Exacto. Yo estoy viendo droga para ganar dinero. ¿Y dónde guardas las drogas? ¿O la tenés encima? Pues yo... No, agarro, compro la, agarro, compro la, agarro, compro la vendo, me gasto el dinero y a la vez más adelante. ¿Cuál es tu proveedor? No, no, muchas gracias por el banco. Previ, este es... No, no, es que no es sapo, es que tengo una caña en la mano. Eso es el tema. Escúchame, amigo. ¿Sabes qué? Ah, que no quiere contestar porque no es un sapo. ¿Y esa droga quién se la compras? Es lo que quiera contigo. ¿Ya te quito? Claro, en rol, alguien que te empiece a decir que no quiere cantar porque no es un sapo y tú le estás torturando... Es que creo que... Ahora vais a ver cómo evade un poco el rol de tortura. ¿Qué haces? Si no te da opción, ¿qué haces? ¿Puede FK o qué? Te voy a cortar, te voy a torturar, te voy a hacer todo. Una hora, claro, es que no voy a poner el rol entero. Ahora vamos con vos, hijo de puta, así que quédate que tranquilo. Esa droga, ¿dónde la sacas? Creo que con el final es suficiente, muestra. Vente de rodillas, dale. Vos, sepárate, vení. Sepárate, ando por allá. ¿Quién te da esa droga, dime? No, 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 no. No contesta. ¿No vas a decir quién te da esa droga o qué? Me está tocando muchas veces. No, no responde. ¿Tienes también? ¿What? Este es convivito, este es convivito. Escúchame vos, la pipa, ¿dónde la conseguiste? Bueno, yo no tenía ninguna pistola. ¿La droga de dónde la sacas? ¿No tenía pistola este? Si la droga la compro por ahí y ya está, se lo compro a unos tíos de marrones. ¿Unos tíos de marrones? Me deja aquí la cara de tonto. Hermano, ¿tú te crees que somos gilipollas? ¿O tienes ganas de llevarte un rollo en la cabeza? El tío de puta, juro que nosotros chupamos el dedo, qué negros. Hostia, lo de que le copien los PJs a Dest ya es full canon. De eso me lo pasaron también, vídeos y cosas, de gente que hace los personajes exactamente igual a los de algunos streamers. O sea, a lo mejor le ponen otro nombre, pero que estéticamente y todo lo hacen igual que otros. Eso da pa' tema de conversación, ¿eh? Da pa' tema de conversación. Lo peor es que es lo que usan contra los marrones. Esperen, esperen. Aquí ya están intentándole hacerle el rol de tortura cortándole una greña, ¿vale? Y le pone la garra de una greña si le intenta cortar. ¿Podría? El otro, no. No puede ni cortarle el pelo. Dejenlo leer el manual. ¿El qué? No, no, si es necesario. Si es necesario, Jairu. Escúchame, mira por alrededor, viejo. Mira esto, mira esto, mira. Mira esto. Aquí ya ponen MSG. Esposado, 10 personas apuntándole, con largas, barra du. No. Aquí están quejando un poco que, claro, que hice, no tiene sentido que estos roles de tortura tan nimios que es que te van a cortar el pelo, ¿sabes? Es que tampoco te van a amputar un brazo, que eso entiendo que digas que no. Pero que te corten el pelo, no lo permite. No lo permite. Son de titanio, vale. Está bien rodeado. ¿Ves? O sea, tú crees que nosotros somos unos mierdas. ¿O qué? La policía también tiene armas y sigo pensando que la policía son unos mierdas. Sí, pero la policía son los que no. Además que le dice por MSG al Rastas, al Jania, le dice, te lo dejo a ti porque a mí se me va a pirar la pinza. Le dice por MSG que no nos han pasado. Ah, ok. ¿Qué estás insinuando? No lo sé, viejo. Voy a meter un tiro, ¿eh? Yo no te apunto, pero no tengo nada. Cállate la boca, hijo de mil putas, ¿eh? Dejo el arma bolita. Escúchame, vamos a fusilar a este. Vamos a fusilar a este, se va a morir. Tengo luz verde, se va a morir. Ah, 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 ah. Álexate, vamos. Luz verde significa que le habían dado permiso por hacerle cecado, pero... Ah, bueno, hombre. No se lo han pensado, ¿eh? No se lo han pensado. Fusil es lo que tengo luz verde. Se va a morir, tengo luz verde, se va a morir. No han tardado tres segundos. Últimas palabras. No, pero... Últimas palabras mientras ya le están metiendo tiros en la cabeza. Ah, bueno, hombre. Ya, marítimo. Es mi última palabra ni mierda. Te lo juro, no lo merezco. Déjeme, es una puta última papá. Mueve mía. Manos, yo no me quiero quedarte. Ya, ya, ya. Cuidado que hay poli por arriba. Una huevonil. Vámonos. Le están pidiendo la idea y todo. Más creo que hablan por el océano. No, no, déjalo. Por este cabo. Dejenlo, que está muerto. ¿Por qué lo mataron? Pregunta por el Evo. Porque no... O sea, claro, es que... Estás en un rol secuestrando un tío que no te sigue el rol. Casi te lo está evadiendo. No te da información. Casi que no valora vida porque no puede hacer nada. Aquí le pone MSG. ¿Fue CK en serio? No sé si se lo está preguntando el asesinado. No me refiero a lo otro. Refiere a lo otro. Lo dejamos ahí. Ah, bueno. Vamos. O alguno del grupo. Ha borrado el chat. Como si no se quedase grabado. Espera, que me voy a acercar. Manos de su organización, ¿no? Lo acerco yo, si no. Lo acerco yo, si no. A ver, tiene sentido que se lleve un CK. Guau, es que tipo tan raro, ¿no? Es como, no sé. O sea, tienes que asumir las consecuencias de... Como que marido, no sé. No sé, ¿por qué te moriris antes de hablar con nosotros? Es que así fue el otra vez. Por eso igual se moría igual. Cabrón, ¿qué le cuesta colaborar? Llegar, decir, bueno, mira, sí, tal. O decirme, bueno, tal. Bueno, vamos a negociar, tal. Vamos a la rima, vamos. Algo diferente, ¿me entiendes? Es el verdadero cagadillas, literalmente. Es el verdadero cagadillas. ¿Tú crees que yo lo iba a matar o algo? No, nadie le iba a colaborar. Vamos a hacer cosas. Dios, qué asco de gente. Está pidiendo la idea, Janny, además. Ah, espera. Ahí va. Uwe, déjame a la farola. Él le intimida. Es que quítense las máscaras y tienen huevas, ¿verdad? Te pide la idea. ¿Qué idea es? Ah, el que la pide, pues ahí arriba, ¿no? Marico, se me dio burde, Riz. Y que si te quitas la máscara y demuestras que tienes huevos. A ver, a ver, ¿qué le dice? Un placer, Tyler Banks. CK Duca, chivo. Exacto. Eh, huevona. CK Duca, chivo. El check por no valorar vida es CK Insta. Es que dentro del sentido del mundo. Es imposible, en la verdad. Es que, si no, con esa persona, ¿qué haces? ¿Le sancionas? Un baneo, si acaso. Pero claro, le baneas, va a seguir con su personaje y ya está. No pasa nada. Ha conseguido lo que quería. No ha seguido el rol por donde él no quería porque le viene mal a su personaje. Pero eso es sancionable, ¿no? Debería. También debe de poner la normativa del server, pero yo imagino que en Spain esto será sancionable. Increíble, como nunca hay ningún mecánico abierto de paro. A ver, ¿qué le dicen? Me hago rabia de mierda. Ah, no, no. Estás lo haciendo justo. Te ha hecho, te... Preguntan. Tickets que supuestamente tienes aprobados. Te arreglé, porque si hay... Claro, el CK le han fusilado porque ha dicho, tenemos luz verde. ¿Alguien le dio permiso o le aprobó a Yania, el CK? ¿Alguien estaría peteando y vio todo esto? Estaba en su cuerpo, la verdad. ¿Cuánta gente ha tiroteado así? Sí, obvio, obvio. Debe estar sufriendo de una manera. Debe estar asustado de una manera. Mamate un huevo. Dios. Privado, no mientas. ¿A lo bien, Ian? Para CK, previamente, Ticket, uno de los tuyos, lo dijo al privado, así que no mienta. Que uno de los suyos dijo que había abierto Ticket. Que no mientas. Ian, ¿quieres ser mi cookie? Nadie. Ven, ven, acompáñame. Nadie ha dicho nada. O sea, era un farol. Era un farol mediante metagaming pasivo, pasivo, diciéndole IC que tenía, mintiéndole IC sobre que tenía aprobado el CK para meterle miedo. ¿Qué me estás contando, Ine? Esto es una paranoia. ¿De 40? De CK. Sí. Puta copia. Te tomaste el rol muy mal y la... Espera, que han notado custom, ¿eh? Sí, sí, espérame. Se nota la falta de... Le he metido, ya. Deja a mí que me repelen. Tomaste el rol muy mal y se nota la falta de experiencia. No pasa nada... Ese Duxa no es de los calvos. Todo se aprende. No pasa nada, de todo se aprende. Es que no sepa qué mano dice. A ver qué le dice el otro. Este... No tal, marica. Eee... No sé quién es. No lo conozco ni nada, pero... Es bastante anti-roll, la verdad. ¿Sabes? Es feo para ustedes ver eso, ¿me entiendes? Que una persona que pereza, tal. ¿Me entiendes? Ese rol estuvo mal de los rojos. Es muy... Da mucha pereza. Estuvo mal, pero porque se equivocaron de secuestrados. Marico, es que... Colabora, weón. Colabora. Te apuesto que los darchas no lo dijo completo. Te apuesto... Marico, ¿cómo vas? Deja el teléfono y decís, ese teléfono no es mío. Marico. Si tú sabes que escondes algo, si te siguen, borra darchas. No dejes el teléfono en la guantera y decís que ese teléfono no es mío. No evadas el rol. ¿Me entiendes? Se salieron de rol, pero ¿en qué momento? ¿Qué dijeron? Yo también estaba re incómodo, weón. Marico. Muy mala experiencia con este... No aceptaba ni el med de los golpes. Y es que un med de golpes... Es que... Es que lo roleas, o sea, le metes golpes. Es que no es... Para un puetazo no habría ni que pedir permiso en un secuestro, cuando además lo merece. Este pan, hermano, de verdad. O sea, no había que decirle, no había que rolearle. No lo quería incomoda tampoco. No le quería decir nada. No le quería tal. No le quería forzar nada tampoco. Marico, ganta hasta ladró, weón, cuando lo agarró una mafia. Hasta ladró. A colaborar. Dijo todo. Dijo los nombres. Dijo todo. Marico, eso es lo que hay que hacer, weón. Si a ti te agarras alguien... Y además, que yo quería darle informe... A ver, siendo secuestrado lo que puedes hacer es... Que no quieres cantar todo, bueno. Sutilmente dices algunas cosas, algunas que sean un poco vagas. Unas dices la verdad un poco y en otras mientes un poco. Y ya está. Y que se queden contentos. Pero bueno, es un rol psicológico más ahí con el que puedes jugar. A ver si se lo creen o no. El problema... El problema de los roles de secuestro y de interrogaciones y todo esto es que muchas veces los que te están preguntando las cosas lo saben oce. Saben las cosas oce. Entonces, cuando tú les mientes, realmente los que hacen metagaming es ellos y saben que les están mintiendo y se ponen a insistir en esa pregunta o en esa respuesta hasta que les dicen la verdad. Incluso algunos que te ponen... Tú estaría mintiendo que acabáramos ya. O sea, ese dúo... Asquerosísimo. Es verdad que lo mandó para el encargo. ¿Me entiendes? No haya que hacer, weón. No haya que hacer. Con los comentarios del chaval no haya que hacer. Y mala mía, weón. Pero... Lo que digo es que el secuestrador también tiene que dar ese fair play de la posibilidad de que tú te creas lo que te lo está diciendo. Coño, usa dados. Usa dados. No de si sería verdad o no. Usa dados de me lo creo. Venga. Hay que hablar con ellos y decirle, mira, esto no lo puede hacer así. Tienes que rolear lo mejor. Rolea más miedo. Claro, te agarra a alguien y ya, weón. Paila, colabora. ¿Me entiendes? A mí me dio rechera. Yo cuando miré los dark chats ya sabía que iba a ser jeje. Claro. Entonces, ahí tenemos la información de los dark chats. Ahorita me voy a meter en cada dark chat a revisar. Uno por uno. Es más, lo voy a calerar, chicos. Escúchame. Anoten los dark chats que le di y revisen uno por uno y lo leemos con calma, ¿vale? Bueno, bueno, ya está ahí debatiendo un poco. Pero vamos, en general, mala valoración de vida. Mala valoración de vida. Pero ese teléfono, para quien lo pille, yo... ¿Qué? ¿Ese teléfono tiene para que quien lo pille, yo pueda verlo todo? No he entendido muy bien. Si supiera hace calvo, sí. Y ahora imagino, casi todos los roles que vemos aquí, hay muchas cosas por detrás y tal. Intentamos valorar lo que es este rol en sí, ¿vale? No el rol, ni toda la historia, ni todo el lore completo de todo, porque son complejísimos.